Hola, buenos días, te saluda, ¿qué pareces más con María S.B.? Tenemos una súper especial en CVS, ¿ok? En CVS Pharmacy. Este café está por $3.99. En la aplicación de Ibotta hay reembolso de $3 por este café. Si tienes el cupón de gasta 8 y te quitan 2 en café, pues mejor. Es la aplicación de Ibotta que tiene reembolso de $3 por producto. Califica este producto que miras aquí y también califica el producto de las cajitas, ¿ok? Ahorita te lo voy a poner para que lo mires. Este que ves aquí también califica. Está por $3.99. Este crédito se lo voy a dar ahorrando con nosotros. Horrando con nosotros o nosotras, algo así, ¿ok? Ella es la que lo puso y pues córranle, córranle a CVS. Ahorrando con nosotros, ella puso esta promoción en su canal, ¿ok? Bueno, vayan a CVS. Cupones y más.